¿Te imaginas que te boten del trabajo, te bajen el sueldo o que te jodan en el colegio o en la empresa por amar a alguien? Me perdonan muchachos, su único crimen fue amarte. Algo así le hemos hecho a los gays. E incluso hemos llegado a cuestiones tan absurdas de usar gay como un insulto, pero son cuestiones que en lo personal he tenido mucha gente que me ha ayudado a cambiar positivamente eso. Hoy en Confememerencias le vamos a tener a un gran empresario, que es Gustavo Moscoso, quien nos va a hablar sobre su salida del clóset y nos va a dar muchos tips importantes para quienes necesitamos tener una visión más amplia de la vida. Hoy en Confememerencias. Bueno, aquí en el GM Palace Samborondón estamos con Gustavo Moscoso en algo que habíamos ofrecido en el capítulo, en el primer capítulo que grabamos con él y es hablar sobre la homosexualidad en los negocios. Yo personalmente me siento muy avergonzado en torno a un asunto de haber sido criado en un entorno machista, por así decirlo, en haber estado en un colegio súper machista, que era el Borja, en donde el término que gay o eres gay era un insulto. Y creo que eso me duró hasta que le conocí a mi primer pana gay y que entendí que cualquier cuestión que yo decía de eso era extremadamente doloroso para alguien que ni siquiera salía del clóset y que tuvo que salir del país. Yo vive fuera de Cuenca justamente por eso. Te agradezco, Gustavo, de aceptar dar esta entrevista en torno a un tema que puede ser, tal vez, no sé, muy sensible, un tabú. No creo que hayan hablado públicamente en YouTube, al menos de estas cosas, pero que queremos entender mejor esa perspectiva. ¿Has sentido tú alguna vez discriminación por el hecho de ser homosexual en algún negocio que has hecho, que te han quedado viendo así como... Para mí siempre es importante el que uno comparta la historia de uno para crecimiento de otros. Es por eso que hablo abiertamente de esto. ¿He sentido discriminación? Sí, desde el colegio. En la escuela estuve dos o tres años en el Borja, después en el Santana, después en la Alborada y finalmente mi junior y senior year en Boston. siempre me sentí observado de una manera diferente, por los profesores, por los amigos o por aquellos que decían ser amigos, por los no tan amigos, pero finalmente tú te sientes mal observado cuando no sabes quién eres. El problema no es del resto, el problema es tuyo. Y ya después, cuando tú ya sabes quién eres y te sientes bien sobre tu propia piel, ya el problema es del resto de cómo te ve. ¡Brillante! Una de las últimas cosas que me ha hecho sentir muy orgulloso es que en Ulpig logramos tener la certificación de Great Place to Work. Toda la gente que está trabajando actualmente se siente incluida. Hemos trabajado mucho en no discriminar. Para mí ha sido un gran reto dejar de hacer chistes cojudos en torno a sexualidad o racista o clasismo, que son cosas que lastimosamente uno desde el colegio venía arrastrando, pero que el rato que tomas conciencia la paras. Si es que tú quieres registrar tu marca, constituir tu compañía o algún contrato, incluso cursos sobre negocios, puedes ir a ulpig.com, entras a nuestro chatbot y puedes pagar con tarjeta, con saldo payphone, con transferencia e incluso aceptamos bitcoins. ¿A qué edad tú dijiste soy homosexual? Abiertamente salí del clóset a los 27 años con mi mamá. Sentí la necesidad de compartir con ella esta noticia. Fue un sábado que debo haberme tomado una botella de vino solo en mi casa para tener la valentía de decirle algo que estaba seguro que ella ya lo deducía. Bajé bien tipsy a su casa y le dije, mi mamá cortaba tomates con un cuchillo muy afilado. Y le dije, ma, tengo que decirle algo, soy gay. Mi mamá nunca dejó de cortar tomates y me dijo, dime algo que no sepa. Y un poco con el concepto de, si no me anunciarías que eres heterosexual, ¿por qué me tienes que anunciar que eres gay? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La oportunidad que la vida me dio de que mi familia me haga sentir normal, también debo decir que fue parte de la herramienta que tuve para que no sea tan difícil. Yo no le tenía tanto miedo a la palabra, siempre sabía que era diferente. Aún recuerdo aquel primer chico al que vi y perdí la chaveta. O sea, me pasaba todo el día pensando, yo debo haber tenido 6, 7 años en una competencia de motos. Un chico que ganó de mi misma edad 8 años y se subió al podio y yo quedé como princesa de Disney. Encantado, dijiste, le voy haciendo la maldad. O sea, fue un tema súper ingenuo, ¿no? Porque venía de solamente este sentimiento de atracción que no tiene nada que ver con la parte sexual. Pero no le tenía tanto miedo. Mis amigos, muchas veces, los de muy confianza, me decían, Gus, pero sal del closet, eres gay. Y le decía, cuando sepa, encantado te lo comunico. O sea, siempre sentí la tranquilidad conmigo mismo de que, bueno, si algún día se daban las cosas, se daban. Ya había tenido mucho bullying todo el colegio al respecto, entonces ya estaba lo suficientemente lastimado, ya se me hizo caracha, ya se me hizo callo, entonces ya no lo sentía. Ya estabas curtido, por así decirlo. Curtir, correcto. En el negocio de diseñadores, volviendo al machito tóxico del colegio solo de hombres, dices, ah, no, es que es diseñador, es gay. ¿Tú crees que hay algo que marcó tu carrera en torno a tu inclinación sexual? ¿O esto es solo un tabú de los pendejos que a veces solo vemos la punta del iceberg sin entender todo? Yo creo que hay un montón de personas, diseñadores, que son straight y no tienen nada que ver. Sí, el tema de la moda es un tema mucho más sensible, entonces de alguna forma está ligado la sensibilidad. Yo sí creo que las personas homosexuales somos un poco más sensibles, quizás somos un poco más amanerados, porque en esa sensibilidad te apegas un poco más a las mujeres de tu casa o a las amigas, y entonces empiezas a adoptar ciertas actitudes, ¿no? Discriminar es vergonzoso, pero muchas veces lo hacemos sin conciencia, porque hemos venido viendo eso incluso desde nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, y lo hacemos en piloto automático, y debemos tener conciencia para cambiar eso. Hay gente como los ex privados de la libertad que también han sido históricamente discriminados y que nadie les da chance. Un ejemplo interesante en el Ecuador es Bogati, que es como la excepción a esa regla, en donde Bogati sí les da chance de que tengan un empleo, y les vuelve a contratar para que hagan sus helados de paila con queso, que se venden en todo el Ecuador. Considerando estas circunstancias que tú has tenido en tu vida, cuando tú tuviste que elegir un negocio al cual lanzarte, ¿cuáles eran tus opciones? ¿Y cuál fue tus atributos personales que dijiste, en el diseño la voy a romper? Yo no decidí tanto este negocio, la moda me encontró a mí, hice una mala importación de telas y hacer una colección para que la gente sepa qué hacer con estas telas, fue lo que me lanzó como diseñador. Me encantó el proceso, no tuvo nada que ver con que yo sea homosexual o no, podía haber estado haciendo edificios, pero sí me gusta y sí tengo una sensibilidad extra que no sé si es por ser gay. ¿Y qué soñabas tú de niño? Decías, de grande quiero hacer esto. Domador de caballos, ¿toda la vida quieres hacer eso? Yo quería ser, tú me preguntabas de chico, Gustavo, ¿qué quieres ser domador de caballos? He visto mucho en tu oficina, en Cuenca, tienes varios caballos y cuestiones de este tema, ¿qué es lo que tú más admiras de ese animal? La fortaleza, la libertad, la estética, la belleza, la sinergia que tengo con ellos, con cualquier caballo, tengo un apego súper especial. ¿Lo ves como un sueño imposible que llegues a ser domador de caballos? No, porque ya lo soy. ¡Ah, bien! ¡Llega, amigo! Monto bien. ¿En qué universidad hay la carrera de domador de caballos? ¿Cómo es? No, o sea, yo monto caballos desde que tengo 5 años y soy domador de caballos desde esa edad. O sea, yo entiendo, los caballos vienen como que locos, de que no puedes tú jinetearle a un caballo. No puedes montarte a un caballo que no esté entrenado para ser montado. Y que es un proceso súper agresivo hasta que te caes, te embota, ¿cómo? No agresivo, yo creo que es un proceso de confianza. Yo creo que es un proceso en el que primero conquistas, y creo que es parte como de la vida, en el primero conquistas al ser, a esa alma. Olvidémonos de que es caballo, de que tiene 4 patas, de que está aquí abajo y nosotros estamos arriba, o así nos creemos. Creo que es primero un tema de confianza. Y después el animalito va sintiendo cuál es o hacia dónde va la cosa, ¿no? Si tú le quieres maltratar, te quieres montar porque le quieres utilizar como un animal de carga, no piensas en él y en lo que puedes sufrir o no, el caballo le va a costar mucho someterse a lo que tú le estás exigiendo. Pero si poco a poco vas ganándote en primero tocarle, que él se dé cuenta que no le vas a hacer daño, porque el caballo al final ha sido un animal cazado toda la vida, por el animal y por el hombre. Entonces el caballo siempre está en constante temor y eso le hace ser un animal desconfiado, como muchos seres humanos. Primero tienes que probarle que tus intenciones son buenas. Haceste amigui. Correcto. Primero eres amigui del caballo y después te montas. ¿El caballo que mejores recuerdos hayas tenido con el que compartiste? El rain, aún es el semental de mi pequeño criadero, tiene ya 26 años, ya no tiene dos dientes. ¿Cuánto vive un caballo? Depende de la raza. Un caballo de carreras entre los 22 y 24 ya es bien viejo y un caballo árabe como los que yo crío entre los 30, 35 es bien, bien viejo. Los caballos de carreras están sometidos a un mayor desgaste corporal y es por eso que viven menos. ¿Hay algo en el hobby de ser domador de caballos que hacía una gran lección que tú le apliques en tu negocio? Paciencia, perfección. La estética de todo lo que hay alrededor de los caballos me fascina toda la vida. El uniforme de un equitador. Postura. La elegancia con la que tienes que montar y que tienes que transmitir esa comunicación que hay en el binomio, como se llama el conjunto del jinete y del caballo. Y es mi escape, es mi válvula de escape. Hoy ya no monto tanto, monté este fin de semana, pero ya no es tan constante. Pero cuando tenía todos mis años de colegio, monté dos, tres horas todos los días. Espero, desde mi perspectiva, en donde créanme que no es nada que me cause orgullo reconocer que era un machito pendejo. El colegio Borja me enseñó grandes valores, pero que realmente el asunto machito tóxico de, ah, gay, que sea un chiste, no es algo de lo que particularmente me siento orgulloso y que el llamado a quien ve este video es que si es que está en esas circunstancias, tome conciencia de que no está bien. ¿Cuál puede ser tu mensaje final a la gente? Y creo que principalmente a aquel emprendedor, que es nuestro público principal, que está ahuevado, que dice, chuta, ¿qué dirán? Voy a perder clientes, la gente no me va a querer, va a ser un despelote en mi casa. Reconocerse a sí mismo y salir del clóset. Vivir el día a día con lo que te toque, tener la valentía primero de saber quién eres, es una herramienta que no te la va a quitar nadie. Es una fortaleza de dentro. Siempre cuando uno está en el concepto de machito tóxico, dices, no haces algo para que no te digan, ay, que gay. En algunas ocasiones, en algunas, no peleas porque no soy una persona de pelear, pero algún enfrentamiento con alguien que me ha dicho, eres un maricón, perdón la palabra, eres gay. No me duele, porque no me están diciendo nada que no sea verdad, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ya te sientes bien en tu propia piel y con las decisiones que has tomado, no te pueden coger. Ya ese no es un tema en el que pueden intervenir y hacer que te duela. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los negocios, con tu emprendimiento. Es como que te gusta el queso, no te gusta el queso, como te gusta la carne o eres vegano o eres vegetariano. Más bien, lo que hay que aconsejar es a aquellas personas que ven de afuera, que piensen en la posibilidad de que la gente puede tomar decisiones distintas. Y a los que estamos adentro, a los que somos homosexuales, también saber que una persona que está en contra no es malo. Si nosotros nos creemos open mind, entonces también deberíamos admitir cuando hay alguien que no está de acuerdo con nuestras decisiones. ¿No es cierto? Entonces, ahí de verdad, cuando alguien me dice, yo soy homofóbico y no te soporto, y yo lo acepto, eso es lo que me hace ser un abierto de mente. No querer que todo el mundo diga, qué bien que eres gay, te apoyo y me pongo la bandera del LGBTI. No, tranquilos, simplemente saquen la parte sexual de la ecuación. No tiene nada que ver, yo no soy una persona que frecuento bares gays, discotecas gays, restaurantes gays, porque yo me siento normal. Yo voy al mismo restaurant de cualquier amigo, porque no voy por con quién o cómo o cuál es mi gusto sexual. Yo voy por otra cosa. No me juzgues porque me pongo colores más bright o porque muevo un poco más la mano. Eso no me define como ser humano. Tu mensaje final no solo aplica para alguien que esté dudando en salir del clóset, sino para todos. Conócete a ti mismo. El rato que tú eres consciente de quién eres, sabes tus valores, y esto lo recomienda justo leyendo el libro Poder Sin Límites de Tony Robbins. Hay ciertos valores que son no negociables y que tú los definas son una carrera vertiginosa hacia el éxito, pero que todo parte de saber quién eres, qué valores son tuyos y que nunca le seas infiel, por así decirlo, esos valores. Aparte que tú no sales del clóset solamente en la parte sexual. Tú saliste del clóset. Decidiste que lo que estabas haciendo estabas atrapado en una realidad que no es la tuya. Entonces más bien el mensaje es a todo ser humano, a que salga del clóset en el que vive, que va más allá y trasciende la sexualidad. Vivimos en clóset horrorosos, en parejas que no son, porque no es solo infeliz el gay que está en el clóset. Es infeliz el que está casado y que no escogió bien. Es infeliz el que no está trabajando en lo que le gusta. A la larga, si entendemos todo esto, la vida es hermosa, tomémoslo como quisiéramos. Creo que Henry Ford era el que decía tanto, si dices que puedes, tienes razón, como si es que no puedes, también no tienes razón. Pero la herramienta más fuerte está aquí. Gracias, amigo, por esta gran charla, por estas grandes lecciones. Y creo que esto puede ser un gran ejemplo en el Ecuador, en donde nos falta mucho en empezar a esto. Porque creo que es no solo un granito de arena, una bola de arena en torno a que la gente entendamos que nuestra realidad no es la única y que hay muchas más en el mundo. Amén. Exacto. ¿Vos saliste del clóset? La pago. Eh, 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 el otro clóset, pero bueno.